¡Suscríbete al canal! Ahí veo árboles ahí en el fondo y una casita y me atacan. A ver, ¿qué bicho será este? Un Pidgey salvajo. ¿Salvajo? ¿Salvaje? Vamos a lanzar llamas, mátale. Eh, yo no me acuerdo con qué... ¡Hala, se puede mover la cámara! Eh, voy a darle un tackle de estos. Supongo que es placaje. Vale, muérete Pidgey. De hecho, podría capturarlo si tuviera algún Pokéball de estos. Pero creo que no tengo. Voy a intentarlo, de hecho. No, no voy a intentarlo. ¿Para qué quiero un Pidgey? Prefiero matarlo y conseguir más experiencia. De hecho, he estado jugando bastante a las batallas Pokémon en el WoW. Que bueno, se llaman batallas de mascotas. ¡Ah! Eso me deja sordo. Sí, sí. Sí, sí, sí. In the face, venga. Pero sí, he jugado bastante a las batallas de mascotas del WoW. Son bastante divertidas. Aunque obviamente es un plagio total de lo que son las batallas Pokémon. Es divertido. Mr. Pokémon's House. Tengo que hablar con este entonces, ¿no? Elm está hablando por WhatsApp directamente. Hello, hello. Tienes que ser Riven. Sí, 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 sí. Tengo que visitarle. Es lo que tiene que examinar el profesor Elm. Huevo misterioso. Vale, vale, vale. ¿Este es el profesor Ojo? Lo profesor de los primeros Pokémon. Sí, sí, sí. Madre mía. Ay, Dios mío. Cállate ya. Ah, no me he dado la Pokédex. Sí, muy bien. ¿Y la musiquita? De que recibí la Pokédex. Un Pokémon sin la musiquita de Pokédex no es un Pokémon. Lo siento. Pero sí. Dame... Dame eso y vete. Ah, ahora me voy a volver a este. Oh, bien. Al menos me descansa mi lanzallamas. De hecho es curioso. Bueno, ahora tengo que ir a ver al profesor Elmo otra vez. Es curioso que en el Pokémon original, en todos los Pokémon originales, no te cabe el nombre de lanzallamas para un Pokémon. Le falta un carácter, así que se puede llamar solo lanzallams. No lanzallamas. Esa cosa me intriga. Pues nada, tengo que cruzar esto, supongo. Hostia, qué susto me da siempre ese tío. Y otra batalla. Venga. Vamos a partir la cara a algún Pokémon. Este es el club de la lucha. Caterpie. LOL. Voy a intentar bajar la música un poco. Esto me va a dejar sordo. Sí, creo que así está mejor. Sí, muérete. ¡Hala! De los tiros le voy a matar. A ver si subo un poco de nivel también. Me han preguntado mucha gente si el juego estaba completamente remasterizado en 3D. Que yo sepa, está casi entero. Aún están trabajando en versiones más actuales. En las cuales está todo el mundo. Pero bueno, yo creo que incluso si está en la mitad de un juego Pokémon es bastante, ¿no? Nunca me he pasado un juego Pokémon, para empezar. El primero que me compré, y me llamaréis Super Noob por eso. Pero el primero que compré ha sido el negro. O sea que he empezado hace nada. Luego he conseguido una Game Boy Micro que se me ha roto, lamentablemente. Y allí jugaba al Rubí un poquito. Solo he jugado un poquito. Y luego conseguí una Game Boy Color en la cual jugaba al amarillo. Vale, ¿y este quién coño es? ¿Qué quieres, tío? Tres puntos. Tienes un Pokémon... Blablablablabla. En su bulte de encima. Está metiendo un buen Pokémon. Vamos a matarlo. Contra el entrenador. Ah, una música más guay. El entrenador quiere batallar contigo. Venga, vamos a matarle. Al U-U-U-Este. Totodile. Esto es de agua, ¿no? ¿Quién es más potente? ¿Agua o fuego? Nunca lo sé. La música es similar a la primera generación de Pokémon. No, no, no. Uso Scratch. Grañazo, imagino. No había ninguna animación para... Grañazo. Bueno, lo que estoy diciendo es que ahora... Me vicio un montón al Pokémon amarillo. Original de... ¡Hostia! Me va a matar y todo. ¿Será cabrón? Tengo algo. Eh... Medicina. Tengo una poción. Voy a subirle la vida un poco. Me lanzo a llamas. Pues eso, que estoy viciándome a la primera generación ahora. No. A Pokémon amarillo. Me he pasado un poco, no. No he llegado muy lejos tampoco. Pero lo dicho, que nunca me he pasado un juego Pokémon. Así que no sé cuánto de largos son. Pero me imagino que sean bastante largos. Porque al fin y al cabo, construir un juego Pokémon de estos no es muy difícil. Cuando tienes la base, ya solo es copiar y pegar un montón de sucesos. Y no tiene ningún evento tan importante como para que sea un... Un juego difícil de hacer. Este otro día se ha muerto. 68 experiencia. Nivel 8. Sí, muy guay. Más uno, más uno, más uno. Bla, 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 bla. Y él se va. Ja. Mira aquí, lanzo a llamas. Es la hostia. Tres puntos. Todo el rato dice tres puntos este tío. Vete a la mirada, tío. Mi nombre es... Me pregunto cómo lo ha dicho. Es que... Vale, aquí es texto. Pero cómo lo ha dicho en la vida real. Si fuera un actor de voz, ¿cómo lo diría? Mi nombre es... Me encanta. Vale. Déjame libre la cámara, por favor. Gracias. Me pido de aquí. Pues eso, que incluso si es la mitad de un juego, lo que iba diciendo. Si es la mitad de este juego, creo que será bastante. Como para entretener a la gente un buen rato. Así que... No me preocuparía por eso. Yo creo que hay suficiente como para grabar horas y horas de este juego. Aunque ya dije que no pienso grabar capítulos largos. Al revés. Quiero grabar capítulos cortitos de este juego. Porque... Porque sí. Porque creo que me viene mejor a la mecánica del juego. Grabar capítulos de 10 o 15 minutos como mucho. Este creo que será de 10, no es estándar. Y... Sacarlos más a menudo de lo que los estoy sacando. Aunque ahora con la serie de Gothic, ocupo mucho espacio de... De mi... De mi... Aguirre, por así decirlo. Vale, aquí estoy en el laboratorio de Elm. Emu, dime. Eh... Coño. ¿El Pokémon ha sido robado? Ah. Eh... Ah, ahora elijo su nombre. Vaya. Voy a llamarlo Eusebio. No, Eusebio. ¿Qué has hecho? Ahora vas en contra mía. Eusebio, tío. Gracias por ayudarme. Sí, sí. Eh, qué sueño me da esta música. Voy a dormirme aquí. A ver, cuéntame cosas. Eso es terrible. Oh, sí. Oh, sí. Ese era el gran descubrimiento. Vale, duele un huevo misterioso a esto. Pero esto es un huevo Pokémon. Esto es un gran descubrimiento. ¿Qué? ¿Todo una Pokémon? ¿Pokédex? ¿Qué box? Vale, vale, vale. Que sí. ¡Woo! ¿Puedo jugar al Woo después de esto, de hecho? Ay, me apetece jugar al Woo. En la ciudad violeta. Tengo que ir al gimnasio. Tengo que hablar con mi madre. Ah, madre mía. Literalmente. Joder, ahora me voy a hablar este. Usa esto en tu Pokédex. ¿Qué voy a dar? ¡5 Pokéballs! ¡Toma ya! Ahora sí que tengo Pokéballs para coger. Eh, Pokémon. Básicamente. No sé si voy a capturar a nadie. Podría hacerlo. A ver, ¿mi casa dónde está? Mi casa es la más grandota porque soy el más rico del pueblo. A ver, dime. ¡Wow! Sí, voy a jugar al Woo. Un Pokémon cutre. No, que va. Tres puntos. Le va a salir de... ¡Un montón de puntos! Le va a salir de aventuras. Vete, dice. Pues me voy. A la mierda, adiós. Pedazo de familia tengo, joder. Ni se preocupan por mí. No, que te vas de una aventura. Pues nada, vete. Pues nada, yo me voy. Bueno, hablando de Gothic. No sé si muchos de vosotros seguís esa serie. Creo que no, de hecho, porque tiene bastantes pocas visitas. Pero yo no voy a dejarla porque me divierto un montón hacer esa serie. Y yo disfruto un montón grabando capítulos de Gothic. Que son justo lo contrario de esto. Porque ahí es importante hacer capítulos largos porque si no, no cabe nada en capítulo. Porque el juego es muy lento. Así que, por el contrario de este formato, aquí tengo que grabar capítulos de casi 30 minutos. Y supongo que eso es también una de las razones por las que poca gente los ve. Porque, vamos, ¿a quién le interesa ver un capítulo tan largo, tan sumamente... El de la gotaña que habré curado a mi Pokémon ahora que lo pienso. Voy a hacerlo, de hecho. A nadie le interesan los capítulos tan sumamente largos. Menos a los grandes fans del gótico. O simplemente grandes fans. No sé si es que hay tales. Pero a la gente le mola. Ver... ...vídeos del gótico. A la gente que le gusta el gótico. Por cierto, ¿dónde está esa... ...esa vía de bicis? Desde aquí no se ve. Ese cielo, qué bonito es. ¿Está anunceciendo o qué? Voy a curar a mi Pokémon. En el laboratorio de Elm. Sí, creo que... Sí, esa máquina que tiene un gran uso de urgente. Venga, aquí máquina. ¡Cura a mi Pokémon! No, he venido aquí para decirte no. Venga, me voy de aquí. Sí. Sí. Y bueno, para quien haya visto mi último capítulo de Minecraft. He encontrado mi DS por fin. Así que puedo jugar de nuevo a Pokémon negro. Aunque no es mi Pokémon favorito. No me gusta mucho el estilo. Me gusta más el original. El amarillo. El juego es una Game Boy Color original. Antiquísima. Tiene... No sé cuántos años tiene esa consola. Tiene la pantalla súper rayada, pero... Funciona bien. Funciona muy bien. Estoy muy contento con ella. Porque puedo jugar a todos los juegos de la Game Boy. Y eso es lo que importa, ¿no? De hecho, solo tengo un juego. Que soy Pokémon amarilla. Que lo conseguí por eBay. Por una fortuna. Tampoco por una fortuna. Creo que pagué como 5 euros. No, 7 euros por ese juego. Incluidos los gastos de envío. No me costó más barata la Game Boy. Pero... Ahora estoy buscando una Game Boy SP. Si alguno de los suscriptores quiera venderme una por no muy caro, pues... Por mi genial. Dios mío, qué sueño me ha dado esto. Porque no encuentro ninguna Game Boy SP. Relativamente cara y en buen estado. En eBay todas son bastante carillas. Relativamente barata, iba a decir. Relativamente cara. Sí, en eBay son bastante caras todas. Así que... De momento me quedo sin Game Boy SP. Sobre todo me gustaría conseguir el modelo... El modelo AGS-101. Que se supone que es el modelo bueno de la SP. Es una revisión que salió unos años después de la SP original. Que lo que tiene es una pantalla LCD. En vez de una pantalla con iluminación lateral. Es una pantalla moderna, por así decirlo. Igual que la de la Game Boy Micro. O de la DS, por ejemplo. Pero bueno, creo que estamos llegando ya al límite de 10 minutos. Más o menos. Creo que lo hemos superado incluso. Así que aquí voy a cortar. En el próximo capítulo intentaré llegar a la ciudad violeta esta. Y matar más Pokémon en crueles batallas de animales. Donde los maltrataré. Los llevaré conmigo. En mi aventura. No sé qué a dónde iba. Pero bueno. Espero que os haya gustado el capítulo. Como siempre, dadle like, favorito y suscribíos a mi canal. O como os plazca. Hasta la próxima.